Con el fin de agilizar el cruce vehicular a Estados Unidos por la Garita de San Isidro, autoridades mexicanas implementan un programa piloto instalando un filtro de inspección aleatoria sobre los carriles Ready Lane y Sentry. Además va a permitir mayor seguridad en la zona, este es un tema importante, agilizar seguridad y sobre todo la presencia para que haya mayor orden posible en los cruces. El filtro ha sido instalado varios metros antes del límite con Estados Unidos y es operado por agentes tanto del Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad y la Policía Municipal de Tijuana. Pero van a ser alrededor de 20 con INAI, con Estado, con municipio, de todas las corporaciones y cada uno va a estar haciendo lo propio, lo que le corresponde. Nosotros nos revisamos documentación, el INAI es el apropiado en caso de que se requiera, también la Guardia Estatal va a estar aquí por si hay alguna cuestión del fuero común, etc. Y nosotros estamos coordinados con su VP. Desde los intentos continuos de migrantes tratando de ingresar en vehículo de manera ilegal, las autoridades de aduana y protección fronteriza de Estados Unidos crearon una especie de embudo donde verifican previo a la caseta de inspección que toda persona viaje con su documentación. Las autoridades mexicanas rechazaron que con este nuevo filtro lo que se pretenda es hacer el trabajo de las autoridades estadounidenses. Al hacer esta parte de revisión del lado mexicano, lo que va a suceder es que van a partir de hoy abrir más puertas en la frontera, lo que va a permitir tener más líneas de acceso. La reacción de los usuarios ha sido diversa, hay quienes están a favor, otros ni enterados y hay hasta quienes responsabilizan a las autoridades mexicanas por el incremento del tiempo de cruce. No sé, se me hizo rápido, como una hora, veinte minutos. Siempre hago dos y media o dos horas. Sí, lo miré, pero no sé de qué es o por qué lo están haciendo. La oposición está vivita y ganando. Igual que siempre. Y gracias a ellos estamos llegando a estar... No se nota que no cruzan diario, son ineptos, inmúgiles, sorry, pero en mi sentir nunca habíamos tardado tanto. Mala organización en épocas navideñas, ¿cómo se nota que no llevan a los niños a la escuela, ni trabajan, ni nada? Este programa lo están implementando durante los meses de noviembre y diciembre, que es cuando las fechas navideñas suele crecer considerablemente la fila y los tiempos de espera para cruzar la frontera. El éxito o fracaso de este programa piloto dependerá para su implementación en otros cruces fronterizos con los Estados Unidos. Eti Juana, Alberto Elénez, Unirradio Informa.